Para las pasadas elecciones del 2020, decenas de firmas encuestadoras y empresas de sondeo se registraron en la Junta Central Electoral, dando cuenta del interés que generan estas mediciones. Sin embargo, apenas un puñado acertaron el resultado final, manteniéndose dentro del margen de error de sus propias encuestas. Las encuestas sirven para medir la intención de voto de la población en un momento determinado, pero también para definir candidaturas. La mayoría de los partidos se decantaron por el método de las encuestas para la escogencia de sus candidatos municipales y congresuales de las próximas elecciones. Para el mes de septiembre de este año, había 59 firmas encuestadoras registradas ante la Junta Central Electoral y autorizadas para este proceso. Sin embargo, muchos precandidatos quedaron inconformes, asegurando que las encuestas fueron manipuladas. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos el peso que tienen las encuestas en la percepción del público. ¿Cómo se puede diferenciar una encuesta seria de una no tanto? ¿Cómo se manipulan las encuestas? ¿Cuáles son las encuestadoras que más han acertado históricamente con los resultados finales de las elecciones? ¿Y cuáles las que han tenido un mayor margen de error? ¿Y el peso que tienen en la democracia? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Una mesa, como siempre, muy bien conformada, con expertos en este tema. Dionisio Hernández, licenciado en Estadísticas, con una especialidad en Estadísticas para el Desarrollo Económico y una maestría en Dirección Comercial y Marketing, además de Gestión Universitaria y Formación Doctoral en Estadística y Administración General. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bernardo Matías, un viejo amigo aquí de esta noche, María Cela, antropólogo social y cultural, máster en Gestión Pública y Estudios Especializados en Filosofía, aunque eso no tiene que ver con el tema, pero es bueno que conozcamos el nivel académico de preparación de nuestros invitados. Tenemos también a Rafael Durán, a quien agradezco que venga a la mesa porque no le gusta ir a los medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Rafael, sociólogo, también graduado con un título técnico en sociografía, un título de técnico en sociografía. Yo eso no lo conocía. Esa es la parte, digamos, técnica de la carrera que ya no es parte de sociología. Cuando llegábamos a quinto semestre teníamos esa oportunidad. Es mucho más interesante y mucho más valiosa y oportuna en estos tiempos todavía. La parte sociográfica. Que en el pasado. Así es. Noel de la Rosa, tenemos psicólogo organizacional, profesor universitario, investigador y asesor en desarrollo organizacional. Bienvenido también. Y por supuesto, nuestro querido colaborador ¿Qué nombre te vamos a poner? Cándido Mercedes. Cándido Mercedes. No, no, no. Es como advitan. Ya tú estás para siempre como un colaborador de esta noche. Colaborador fijo de esta noche. Fijo, advitan, para darle un nombre que como a ellos les gusta. Y además tiene la ventaja de que convence a otras personas. Sí, convence a todo el mundo porque cuando no quiere la gente, yo digo, Cándido, llámalo y dile que tiene que venir. Ok, señores, además. Él es un mercadólogo. Profesor, catedrático, mercadólogo, sociólogo, humanista en sentido general. Nada más le falta, bueno, ¿qué te falta? Y lo mejor de su alta gerencia. Su alta gerencia. Sí, sí, sí. La gente no sabe lo que hay detrás de este hombre. Gracias por estar ahí. Por favor, vamos a atender esto porque nos van a querer manipular a lo largo de todos estos meses de maneras en que uno va a ver esto. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Ah, no, pero mira, ese muchacho está allá arriba. Ah, no, pero esa muchacha está allá abajo. Ah, no, pero mira, ese señor. Vamos a ver que lo que hay detrás de todo esto y en cuáles podemos creer. ¿Cuándo regresemos de la pausa? Bueno, es muy interesante conversar con estas personas detrás de cámara, pero ahora toca a ustedes escucharlos. Y una de las cosas que objetaron en un principio, aunque yo tenía una pregunta que la voy a dejar también planteada y que yo creo que podría tener relación con la otra, ¿hasta qué punto es? Y voy a empezar caliente de una vez. Influir en la forma efectiva, de forma efectiva en el comportamiento electoral de la gente a través de las encuestas y los sondeos. ¿Y cuál es la diferencia entre encuestas y sondeos? Pero usted decía hace un momentito que no es verdad que las encuestas políticas solamente sirven para medir la intención del voto. No, porque las encuestas son un procedimiento que es combinado de la psicología social y de la sociología y de otras ciencias sociales. Eso ayuda a que, por ejemplo, en las encuestas sociales, en las encuestas políticas, podamos utilizarla como los elementos esenciales para la construcción de un diseño de campaña. Y eso implica un estudio profundo de las condiciones sociopolíticas, del entorno, del contexto y de las condiciones naturales que tienen los candidatos. ¿Y le hacen caso en República Dominicana a los candidatos políticos y los partidos a las encuestas en cuanto a ese aspecto se refiere, lo que al pueblo le preocupa, lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo está demandando a través de las encuestas? Sí, pero ¿qué resulta? Los mexicanos siempre dicen que las campañas se organizan para vender esperanza. Siempre. Siempre. Entonces, dentro de la esperanza y la realidad siempre hay un hiato, hay una brecha. Yo clasifiqué dos tipos de encuestas, la encuesta de trabajo y la encuesta de manipulación. No hay que... O de propaganda, no de marketing. Pero es manipulación. No hay que obviar que las encuestas ya tienen una mala fama. En inicio, la ciencia de la sociología y la psicología... Evaluar predictores sociales y ese tipo de cosas. Y las empresas también las utilizan para identificar la preferencia de los clientes. Pero los políticos, como tal, cada cosa que agarran la convierten precisamente en eso. Y ya hoy en día son más las encuestas que se utilizan para la manipulación porque atacan a un proceso cognitivo de las personas que se llama una especie de sesgo en donde las personas tienen aversión hacia lo que es la pérdida. Inmediatamente usted... No quieren identificarse con el perdedor. No, no se identifican con el perdedor. Y cuando ven que hay una encuesta que reiterativamente le está diciendo que hay un candidato que está... Sobre todo el dominicano, inmediatamente la tendencia se puede ir hacia aquí. Por eso uno se pregunta... A que a los demás le gusta... La gente siempre tiende a inclinarse al que va a ganar. Sí, y hay un efecto de masa también. La teoría de Gustave Le Bon, que habla de la teoría de la masa, del efecto de la masa, psicología de la masa. Hay un contagio psicológico. La persona no le gusta siendo perdedor porque cortizó lo que generan y el triunfador genera dopamina. Y usted aunque pierda cuatro años de su vida por un mal gobierno, prefiere ganar y decir que ganó con ese candidato que no era el mejor... Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Hasta un punto. Ahora bien, las encuestas son mecanismos científicos de que se valen las ciencias sociales para predecir con calidad los acontecimientos con tiempos que van a pasar. O sea, eso es científico. Ahora, que hayan mercenarios, empresarios de firmas encuestadoras y manipulen, eso es otra cosa. ¿Pero manipulan a la gente realmente? Es la pregunta. ¿Pueden cambiar la intención del electorado? Lo que se manipula, primero lo que se manipula es la muestra. Es un elemento de manipulación, la muestra. Yo puedo focalizar mi muestra hacia determinado grupo, segmento poblacional que yo sé que por ahí mi candidato está bien posicionado y me va a dar buenos resultados. Pero también se manipula el cuestionario a través de preguntas inducidas. Tú induces respuesta. Claro. Incluso yo le decía a un colega de la Gallup, la última Gallup, yo creo que la parte con el tema de la frontera, yo creo que está inducida a la respuesta. Gran parte de, no sé si tú comparte conmigo. Pero la pregunta es el resultado. Sí, María. No, claro que sí. Que se oyen nosotros de forma que nos puede hacer cambiar. Pero la encuesta hay que ver algo, María Cera. Claro que sí. En 1977 se reúnen Eulogio Santaella y Dorín Cabrera con Jorge Blanco. Porque identificaron que Jorge Blanco, Dorín Cabrera identificó que Jorge Blanco tenía el perfil para ser presidente de la República. Y lo primero que hicieron fue una encuesta. Entonces las encuestas no solamente se hacen en medio de unas elecciones, sino hay encuestas que se hacen para definir perfiles de candidatos a partir de las expectativas que puede tener la gente. De las informaciones y los datos que recogen en la realidad. Pero para mentir. Bueno, para diseñar estrategias de construcción de imagen. Eufemíticamente se puede decir así. Sí, exacto. Pero inclusive... Entonces Jorge Blanco termina siendo presidente en el 1982. Pero fue en el 1977 que empezó a construirse la imagen, la figura de Jorge Blanco como candidato potencial. Y se hicieron un conjunto de encuestas, dirigida por Dorín Cabrera, en la que se identificaban una serie de elementos de expectativa de candidatos que tenía la población en cuanto a su imaginario. Es decir, está la parte del imaginario popular y la esperanza. La gran apuesta política siempre de la población es que yo le llamo el único activo político que tiene el pobre esencialmente es la esperanza. Entonces, que en una encuesta tú mides qué espera la gente, qué quiere la gente, qué desea la gente. Y a partir de ahí diseña estrategia, diseña imagen, diseña marketing, el discurso construye discurso. Pero históricamente tenemos en términos electorales dos tipos, digamos, de encuestas en la República Dominicana. Una que son las encargadas por medios de comunicación que tienen mucho tiempo haciéndose, como la Gallup, como la Mark Penn de C&N, como la Greenberg de Diario Libre, que son encargadas por los medios de comunicación. Y tenemos las que son encargadas por los partidos. Bueno, y hay una tercera que no sabe nadie quién fue que la pagó y quién fue que la encargó. Ese es otro que es bastante amplio. Que es bastante amplio. Le toca a Dios dicho que no hablamos. Los inversionistas. Yo quiero hacer una aclaración. Desde el punto de vista de la estadística, una encuesta es un estudio observacional que se materializa a través de preguntas preestablecidas. En materia de encuestas preelectorales, la función de una encuesta no es predecir el futuro. La encuesta, paradójicamente, lo que persigue es predecir el presente. Porque, de hecho, cuando se formula la pregunta a la persona entrevistada, se le plantea un escenario. Si las elecciones fueran en este momento, si fueran hoy, ¿por quién votaría usted? No, ¿por quién va a votar hacia el futuro? O sea, la estimación, que es el concepto de la inferencia estadística, no tiene una vocación de ir más allá de presente. Sobre si influyen o no en el elector. Bueno, aquí hay un psicólogo. En mi vida como profesor universitario, demuestreo estadístico y de encuestas de hace treinta y pico de años en la UAS. Además, he analizado el tema, lo he estudiado muchas veces. Hay muchos efectos que producen las encuestas. Se han analizado en el marco de la psicología conductual. Está el efecto de arrastre y el efecto del perdedor. Sin embargo, ninguna de esas teorías se ha podido demostrar. Son simplemente hipótesis. Ahora bien, la función del que hace la encuesta es de simplemente un cronista de los hechos. Los sociólogos son los que hacen, digamos, esos pronósticos en base al... Diagnóstico más que pronóstico. Diagnóstico, exacto. Claro, en base al escrutinio de otras variables. Pero estadísticamente hablando, la encuesta es lo que es presente. ¿Y lo que preguntaba Diana? Y no hay más de una encuesta. Hay una encuesta. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro país, la encuesta preelectoral se remonta a 1824. Sin embargo, la encuesta científica como tal se inaugura... No, pero yo lo decía en términos de credibilidad. En la elección de 1960 en Estados Unidos, cuando Kennedy contrata a Louis Harris para hacer encuestas. En nuestro país, en la elección de 62, el 20 de diciembre de 62, comienzan las encuestas. Pero la primera encuesta... Sin embargo, la primera encuesta que se publica... En 1516. La primera encuesta que se publica en nuestro país fue en 1974. A partir de ahí luego vinieron las guerras de las encuestas. Y hoy día. Y yo digo... ¿Cuál es el problema de las encuestas en nuestro país? Las malas prácticas. Entonces, nosotros aquí tenemos un problema serio de malas prácticas. Aquí hay, dicen, encuestas y encuestas. Realmente, son pocas las encuestas que se acogen al rigor científico en nuestro país. Y esas son las que más aciertan, más cerca llegan. Menos error, menos margen de error tienen. Porque uno ve algunas que, uff, se equivocan estrepitosamente. Y uno se pregunta por qué siguen haciéndose. Y la gente sigue leyendo. Porque dicen la encuesta tal, ni saben qué encuesta es, ni quién la mandó. Porque la utilizan como un mecanismo de propaganda política. Exacto. Y ese es el tema. Miren, en el 2020... Un minuto, para irnos a pausa. 23 firmas hicieron 47 encuestas. Y los resultados fueron los siguientes, más o menos. Sima 2. Las más creíbles. Politi, Richel y Polietri. Polietri, dijeron que Gonzalo Castillo iba a ganar. Oh, de Guayán. Para que entiendan. Después, Aziza dijo que Leonel Fernández quedaba en segundo lugar. Y que en un balotaje ganaba con 49%. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Odison Rizor dijo que ganaba el Leonel Fernández. Para que ustedes entiendan. ¡Oh, wow! Entonces... Yo no conozco... Bueno, Aziza la conocía y esto, pero hay otras que uno nunca había oído. No, no, es que surgen y desaparecen. ¿Cuáles son las que siempre aciertas? Con la misma velocidad. Entonces, ahí tú tienes Galo. Galo... Esa es la que yo... Galo no ha fallado. Y la desviación ha sido muy mínima con respecto a los resultados. Ahí están los datos. Yo lo sé. Dile los datos para que vean. Ajá. ¿Galo? Sí. Desde el 90, ¿eh? Desde el año 2000... 2004. Ah, yo la tengo desde el 94. Pero no tienen que irse. No, pero está bien, del 2004. Ok, dale, del 2004. Dice la Galo, en el 2004, Leonel Fernández, 53%. ¿Y sacó 53? ¿Y sacó...? Ya, Bernardo, no podemos esperar mucho porque estamos en televisión. El tiempo es oro. Desde el 2004 hasta el 2016, todas las Galo han acertado. Ok. Con una diferencia de un 3 y un 2% en cae dentro del margen del rol. Voy a dejar una pregunta. Y de América Latina, de nueve países que tengo aquí, nueve gobernantes, los nueve acertaron las encuestas. Ok. Aquí como que los políticos no se llevan mucho de las encuestas porque uno ve el que tiene la más alta tasa de rechazo. Ellos sí se llevan, pero no lo aceptan públicamente. Pero ellos saben que es la realidad. Altísima tasa de rechazo, no importa, yo voy para adelante. No, la reelección no importa, yo la voy a intentar. No, no sé, o sea, las encuestas dicen muchas cosas, no solamente quién tiene la posibilidad de ganar. Entonces, una pregunta que quiero que también nos vayamos al marco internacional. ¿Puede una encuesta decir algo hasta el final y las elecciones dar un resultado distinto a lo esperado? ¿Ha pasado en América Latina? ¿Qué ha pasado? Recientemente. En América ha pasado. En España, etc. ¿Por qué puede pasar este fenómeno? Y hablemos también de los Estados Unidos. Vamos a hablar de las encuestas como herramienta científica para mediciones. Encuestas ENM es nuestro hashtag. ¿En cuáles encuestas cree usted y por qué? Cuando regresemos después de la pausa. Ya volvamos. Bueno, yo dejé una pregunta, Diana, en el aire y ustedes recuerdan también que por qué ha pasado en algunos lugares, en América Latina, en España, en otros sitios. Y si puede pasar, ¿cuál es la razón? De que la encuesta te dice una cosa hasta el final, una encuesta creíble o encuestadoras creíbles y luego el resultado es distinto. Gana el otro candidato, como pasó en Ecuador, como pasó en España. Sobre todo cuando son muchas encuestas, cuando son la mayoría de las encuestas que te están dando un ganador y al final el resultado es otro. Bueno, porque los resultados de unas elecciones no dependen solamente de las encuestas ni de ese momento. Es una fotografía que se tira. Y exactamente en el momento que están llegando las elecciones pueden ocurrir inmensidades de cosas que dan al trato. Vamos a dar ejemplos. Bueno, el tema de la bandera aquí, el efecto bandera aquí. Y la suspensión de las elecciones. Y la suspensión de las elecciones. Que se entendía que Gonzalo Castillo estaba en la pelea, de acuerdo a muchas encuestas. Pero tenemos también en los Estados Unidos de Norteamérica, con George Bush, que lo daban perdedor en la mayoría de las encuestas. Vino el 9-11 y se entiende que eso le benefició también. En España. Nosotros tenemos... En España. Aznar le estaba ganando a Zapatero en el 2004. Pero hubo el acontecimiento. Y lo de los trenes, el acto terrorista de los trenes. Eso quiere decir. En Argentina ahora mismo. Ay, mi ley. Que ganó primero, la primera vuelta la ganó este muchacho. Maza. Maza. Que se pensaba que era mi ley que iba a ganar. Y él le ganó en primera vuelta. Y más, mi ley tuvo que cambiar su discurso para poder conseguir algunos votos que había perdido. Y ganó. O sea, que hay elementos... Pero en la segunda vuelta mi ley lo daban... Sí, sí, porque la que sacó, la que quedó en tercer lugar la apoyó al periodo del segundo. No, 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 más que eso. Yo identifico tres elementos. Perdón, perdón. Más que eso. Exacto. Y una lástima que tengamos que irnos tan lejos. Mi ley logró aglutinar lo que es hoy en día un elemento clave en el mundo. La reorganización que está tomando la ultraderecha. Exacto. Si tú sumas la primera vuelta y luego lo que votaron fue una aritmética que se hizo. De la primera vez que uno puede ver que se hizo una aritmética en la Argentina. La señora Macri y el creo que el JCR, todos votaron en fila. Y eso determina que el factor fundamental es la fidelidad al grupo de referencia. La ideología de la ultraderecha, los ultrapatriotas, han ido avanzando de manera sustancial. Se vio con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ganó porque el miedo a la calidad de la democracia en España hizo que la gente saliera por una campaña bestial que se hizo cara a cara. Que el cara a cara es fundamental en todas las encuestas. Bueno, pero ¿cuáles son las causas? Yo quiero aterrizar. Tres elementos. Eso varía por país. Las campañas sucias y el efecto que puedan generar en determinado momento crítico. Peña Gómez sabe de eso. Exacto. Peña Gómez fue un caso. Pero Lula fue uno de los candidatos que más fue afectado años atrás. Por ejemplo, a Lula a última hora le sacaron que él... No, no, no. Fue más que eso. Sí, perdón, pero fue más que eso. No, pero yo estoy hablando de Lula... Pero no hablemos de Brasil, vamos a hablar de República Dominicana. De República Dominicana. O de Trump, que a la gente aquí le encanta hablar de Trump. Un acontecimiento es una crisis inesperada. Una crisis inesperada económica, política... Un acontecimiento atípico. Un acontecimiento atípico. Exacto. Y otro es la desestructuración, las divisiones de los partidos, como en el caso del mismo PLD. Que si no se hubiera dividido... Eso te redimensiona. Ahí quiero entrar. Todo eso. Esos tres elementos. Pueden haber más. Ok, Diana. Una crisis económica... Yo quiero entrar en eso de los partidos, porque la mayoría de los partidos en este momento en República Dominicana han optado por el método de las encuestas para elegir a sus candidatos, los que van a participar en las elecciones municipales, próximas y congresuales. Y me gustaría saber la opinión de ustedes sobre el peso que eso tiene en la democracia, porque resulta que no son los ciudadanos quienes están eligiendo a los precandidatos, sino las encuestas. ¿Es eso democrático? Fíjense, no es democrático, pero en la ley 20-23 está contemplado los distintos métodos de selección. Eso tenemos que cambiarlo. Ok, ahora bien, yo quiero resaltar e enfatizar que las encuestas son un instrumento científico, que si se toman en cuenta bien la metodología, el diseño de la muestra, el nivel de confianza y el tamaño del error son válidas. Ahora bien, ¿qué ocurre con los partidos políticos? Lo que yo llamo la falta de decencia. Fíjate que en la ley se puso las primarias, ¿por qué? Y las primarias dirigidas por la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque los partidos no tienen democracia interna. Validaron las encuestas, pero no debería ser, porque las encuestas, en la pre-campaña, se supone que no puede ser que una encuesta tome encuestas. Si no, la de los partidos. Entonces, cuando tú haces encuestas, le estás diciendo en la pre-campaña a los militantes de los partidos internos que hagan campaña con vallas y todo, para que se den a conocer, porque la encuesta es que lo van a validar. Claro, cándido, cándido, precisamente la debilidad de esto está en que por la fama científica que tiene la encuesta, los partidos políticos la utilizan precisamente para la manipulación. Yo creo que hoy en día las encuestas pasaron de ser métodos de medir de manera científica a ser métodos para la manipulación. Y se utiliza tanto internamente. Pero hay encuestas muy serias, hay encuestadoras, perdón. Las hay. Por ejemplo, ¿qué le da credibilidad a una encuestadora? ¿Qué nosotros podemos ver como público? ¿Qué yo puedo decir? Yo puedo creer en esta y en esta no. Dios mío. O los resultados. No, pero los resultados históricos. Pero, ¿qué elementos tiene que darse en una encuesta para que realmente sea una encuesta creíble? Dios mío, háblenle. La representaría. La credibilidad de una encuesta viene dada por la metodología. Exacto. Eso es fundamental. Y esa metodología debe consignarse en la ficha técnica. Exacto. O sea, cuál fue el método de muestreo, cuál fue el tamaño de la muestra, el nivel de error, el nivel de confianza, que es un factor probabilístico, porque tampoco tiene cuenta la palabra de Dios. Es un instrumento científico porque está sujeto a la imagen de error. Por eso tiene imagen de error. Exacto. Entonces, y sobre todo, acogerse a los principios éticos. Exacto. En el diseño y en la publicación de los hallazgos. Porque también aquí viene el tema, qué es lo que se da a conocer, qué es lo que se publica. Hay firmas muy serias y hay otras que no son tan serias que publican cualquier cosa. Pero yo digo, hay encuestas y encuestas. Exacto. Realmente una encuesta seria, bien diseñada, acogida a los principios éticos y metodológicos, no debe fallar. Eso que tú dices, Dionisio, para los técnicos, pero yo digo para el pueblo, por ejemplo. Por el tema ético es fundamental. Sí, pero una encuesta que no tenga consistencia, que no tenga coherencia, cuando tú la tomas en sus diferentes preguntas, ahí es que tú como ciudadano te puedes dar cuenta si la encuesta ha sido de gaveta o la encuesta fue... Sí, pero... Pero ya él lo dijo, la metodología. Es que la manipulación está en publicar aquello que le interesa al candidato. Pero ahí quiero preguntar, porque es bueno, es bueno ver cuáles son esas características que el público puede buscar, puede ver, que le den indicios de que es una encuesta que por lo menos fue hecha con cierto rigor. Por ejemplo, las encuestadoras deben publicar siempre quién encargó esa encuesta. Cuando volvamos de la pausa, para terminar y cerrar ese espacio. No, Cándido, cuando volvamos de la pausa, tenemos anuncio. Ya volvemos, gracias. Propio militante. Bueno, aquí ellos siguieron la mesa en la pausa, Diana, tú lo oíste, ¿verdad? Entonces, María Estela Oviedo dice, no creo en las encuestas, son amañadas a favor de quien las promueve, los votos son los que hablan. La pregunta de Diana tiene que ver, solamente me la responde para seguir haciendo las preguntas del público. Diana, ¿la puedes repetir rapidito? Sí, que si se dé, si las encuestas deben publicar siempre, ¿quién las encargó? Para que la gente sepa, ¿quién fue que la pagó? No, la ley 2023 del régimen electoral contempla, desde los artículos 212 hasta el 216, que todas tienen que estar registradas en la Junta Central Electoral. deben decir el objetivo de la investigación, la ficha técnica, ampliada, ¿me entiendes? Y tiene que tener los accionistas y los supervisores y todo el que hizo la encuesta. ¿Y eso pasa en nuestro país? Yo, haciendo mi tarea, como tú, me he encontrado con firmas encuestadoras saliendo en los periódicos, que cuando tú quieres buscar la dirección y todo, no hay dirección. Ah, qué interesante. Ok, es mil pichar. Pero, perdón, pero no quedó respondido. ¿Tienen que publicar quién la encargó? Porque yo puedo hacer la firma y se lo tiene que publicar. Ahora, lo que ocurre es que aquí, aquí, la ley no inhabilita a esas firmas encuestadoras. Eso es lo que es consecuencia. No hay consecuencia. Esas son para fondos públicos, las que hay que publicar con obligatoriedad. Ah, sí, la de. La de fondos públicos. Exacto. Las privadas no pasan por ese tamén. No, porque la política es pública. Es mil pichardo dice, ¿cuántas publican? No sigo encuestas versus resultados reales pasados. La gente quiere saber, rapidito, rapidito. Eso en Google, nada más tienes que entrar a Google y las vas a encontrar ahí. Y hay artículos. José Liz, entonces los descensos en el PLD suman y en el PRM oficial restan. ¿Cómo, cómo, cómo? Qué descaro, no sé. Juancito versus Febrillet, no sé. Luis Ferreira, en todas partes la gente habla de política y donde hay 10, 8 están con Danilo. Yo lo veo y esa es mi encuesta. Ok. Pablo Rosario, confío en la Gallup, es la más seria y certera. Esto no le sirve a él. A él, al que está preguntando, le sirve dónde lo puede encontrar. Esto no. Entonces, mi amor, tú le dices ahí, mira, mira, toma ahí. Mira, vaya poniendo la imagen que nos mandó Cándido, que ahí se ven todas las encuestadoras y el margen de error que han tenido y lo que han acertado. Él la mandó. Pero ahí está la fecha. Así hablaron las encuestas. ¿A usted lo han encuestado? A mí nunca. Dice Veras 1226. Nunca he visto a los encuestadores ni en pintura. Domingo Morillo dice, la única empresa encuestadora que yo creo es en Galo, porque está dirigida por un hombre serio. Las demás son encuestadoras bucacheles que se venden al mejor postor. No es así. Patricia Abreu, también es clave entender que las muestras tienen valor estadístico, no absoluto. Educación del público es esencial. Rudy Chala, no creo en las encuestas de RD porque están politizadas y polarizadas. Eric Burgos, muy interesante y educativo el programa, etc. ¿Dónde está lo que mandó? Ah, no se lo mandaste a Laura. Sí, pero mira, esa parte de ahí. No, sí está bien, pero que esto no se ve en televisión. No, pero tú le dices que lo busquen ahí. Está en el periódico Hoy, Fecha Atari, ahí están todas las encuestas. En el periódico Hoy, martes 7 de julio del 2020, así hablaron las encuestas de opinión para el amigo que preguntaba. Ahí usted puede ver quiénes se equivocaron y quiénes acertaron. Ahí están todas las encuestas. Quiénes se equivocaron y quiénes acertaron. Señores, gracias por haber participado en este programa. Todavía nos quedan tres minutos. Le doy, sí, hay tres minutos en el reloj. En el reloj hay tres minutos, Laura. iPhone no se equivoca. Vamos a cerrar. Un minuto. Bueno, desde mi óptica, las encuestas son un instrumento serio, científico y se puede, como todo el conocimiento, manipular, adrede o tú lo puedes utilizar para tu labor política. 30 segundos. Los partidos que no hacen encuestas andan fuera de contexto. Es necesario que los partidos hagan encuestas para poder diseñar estrategias, posicionamiento, etc. Pero de lo contrario no van a poder comprender el escenario donde se está moviendo. 20 segundos. Yo lo que hago una exhortación a los partidos políticos es que respeten este instrumento, que no se preten a manipulaciones ni a engaños, porque estamos cansados de malas prácticas y de engaños. Realmente la encuesta es un instrumento científico para tomar decisiones, pero no para manipular ni engañar la opinión pública. Así es. La política es una guerra sin efusión de sangre. Cualquier estrategia que ellos utilizan y puedan utilizar, la van a utilizar. Así como el evangélico utiliza la Biblia para manipular, así también los políticos lo utilizan. Sin información y datos no podemos formular una estrategia de éxito y las encuestas sirven para eso. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado. A ti, Diana, un beso grande que ya está nevando por allá en Toronto o no? Está frío, no está nevando, pero está muy frío ya. Ya llegó. Ya por ahí viene. Ya llegó, ya. Señores, gracias a todos ustedes. Viene un frente frío supuestamente en estos días. O sea, vamos a descansar un poco del calor. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Alex Ferreira estará aquí en esta noche, María Cel, haciendo una presentación única. Lo vamos a disfrutar muchísimo. Un gran artista nuestro que nos ha hecho sentir sumamente orgullosos siempre. Cuando mañana, no cuando regresemos. Bye.